Yo, la THR está en la casa, el lado bajo, 821, viva la X, infectando todo el puto mapa. Yo, se volvió a juntar la 25, hijo, póngase verga que afuera el pedo está canijo. Hijo, cadáveres, cada vez que tomo el micrófono y vuelvo a joder, nadie nos va a detener, ni siquiera rehabilitaciones, arrímese a la lumbre que aquí no hace frío. Tenemos el método para pasar un rato divertido y pido por mis enemigos para que alcancen a ver todo lo que he obtenido. No puedes hacerla como la hacemos, vete a la verga, no lo queremos, somos reales, por eso sale, como cagarlo, vamos a tomarle. Solo nos ponemos pedos y tiramos rima, ponemos esta música, retumbar esquina. El borracho escucha esto y conecta una piedra, el piedrero escucha esto y se enferma a la verga. Todos se quiebran, todos rapean, todos apestan como huesera, quieren beberla, quieren hacerla, chupando tetera, parecen perras. Mientras nosotros seguimos aquí brindando, un delza y viva la X, usted siga mamando. Hola, aquí la pinche placa se maneja de loquera y luego la ratera cuando pega la perica, trae medicina pa' que amarre la bebida. Y luego ella pacheco bailando con la catrina, es un loco de barrio, si cuente disparo, homie traficando. Esta es la vida que llevamos varios, homie se la vive como el sicario que mato. El niño en la esquina rodeado de sangre porque los firrazos se los puso a su padre. Vale madre, pa' que se la cure cuando salte, puro delincuente en el parque. Pinche chapete, aquí tengo tu muerte con la US. ¿Cómo te puedo explicar lo que yo quiero hacer? Lo que estoy viviendo y lo que he vivido en el ayer. Si todo esto para mí se hizo más normal, adicto a la rapeada de volada. ¿Y qué? Si todo lo que escribo y sigo como si fuera biografía de un rato de mente inconsciente. De que en el camino se gana y se pierde y me vale una tonelada de pinche cacada. Si a muchos mi rap no gustaba, si no sabe nada de nada. Ahora no se escucha ni maman hasta las más apretadas dadas. Misionero de chivito y de venado y de volada. Se le mete la gusana en la rapada, en la rapada. No soy inmune al dolor, se convirtió en fiel compañero. Mírame si nada y en el trono del primero. Demonios del pasado quieren quemar mi presente. Yo no busco nada, se arrima sola la gente. Un escritor consternado, rap peligroso como un loco armado. El desmadre siempre va a estar, uno es el que se va a acabar. Ya conozco las andadas, solo no ando con mamadas. Soy de nuevo león, las pendejadas salen caras. Compórtate a la línea, cualquiera muere y mata. Egresados de las calles, la institución más brava. Bueno, otra vez quemando cerebros, otra vez quemando los dedos. Cada día se vuelve nuevo y luego juego al ego. Con putos que no les creo, entrego el pensamiento entero. Y no les creo, la vida vivida como un juego. Y no es un juego, yo no juego. Lo miro de verdad, no me cego y no me encierro. Perro, ese loco que todo lo veo. Y eso que salgo como un pinche borracho feo. THR, underside, representando las calles de la ciudad carnal. Nada más lo que es, nada más lo que es. Monterrey, pago el precio. Se va el aire, se va el tiempo, se va el viento. No miento si no lo siento, ya no es normal mi comportamiento. Paciencia, maldad, desigual. Lo que sube ya no va a bajar a la verga. Puto, la X ya está aquí, otra vez. Hemos vuelto, dale fuego, ponte de rodillas. Los ángeles caídos se acripillan. La calle no perdona y te dice ser persona. Controlamos la zona, mucha marihuana. Cuando tú vas, yo ya vengo con tu hermana. La cruda realidad ha dado un vuelco. Te baja de la nube en la que estás envuelto. Bienvenidos al infierno, súbele a la moto y dale fuego a la rola. Si quiere que se amarre y si no que baile sola. Nosotros en lo nuestro, hacemos lo que hacemos. De industrias a los fresnos, la mera punta del tren y no trae frenos. La mera punta del tren y no trae frenos. Prepárate para la tragedia. Si tú eres verga, pues yo soy verga y media. Pinche situación ya se puso seria. Basura, retorciéndote en tu miseria. Un hijo de perra mal parido. El danido, él no ha nacido. Nadie parecido, te mando. Pinche cerebro a la verga. Con esta pinche música pendeja de mierda. Desde las aceras verdaderas. De las heladoras, de las balaceras. Te lleva a la delantera, a la calavera. Rodeado de las clicas en las que confío. Y aunque haga frío, siempre al lado mío. Dios sabe lo que yo quiero. En el micrófono que digan esos güeyes. Te tiran un chingo de mierda, ¿a poco no? Cada canción es un curón. Homes Paul, si te crees, muy felón. Pinche morro chapetón. Yo soy el chingón de chingones. Y todo me la ha perestrado. Puro batón pabellones. Con el pensamiento braviado. Esto es pura crema, hip hop que fácil quema. Nuevo León está en la cima. Hoy la calle se amotina. Tira, tira, tira. Escupe toda espina. Es lo mismo con cabina. Alcohol y marihuana. Lenguaje que te insulta. La feria viene sola. Se va igual como llega. Música callejera. No son los noventas, tu ruido no representa. Que viva underside, que viva THR crudos. Que viva la X a cada segundo. Desde lo más profundo, cementerio de asfalto. Bienvenidos al infierno. Quiero verte muerto. Cuchillo en tu cuello. Tu jefa está de luto. 821, con el crew más crudo. 821, con el crew más crudo. 921, con el crew más crudo.